¡2.140.000 euros! ¿Quién grita por ahí? ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Quiero un hijo tuyo! Disculpe, ¿podrías repetirme lo que ha dicho? ¡Quiero un hijo tuyo! Mira que te lo dicen en primero de presentador. Cuidado con el público, no hables con ellos. Caballero, veré qué puedo hacer.